Ahora sí se le escapaba ese balón a Julio Calles, saque de manos para RSH, lo hace rapidito Vascones, Salazar, se la dejó a Cleber Jarrín que le pega, que tremendo zurdazo de Cleber Jarrín, y hubo un desvío y habrá tiro de esquina. Para mí no hay desvío, va directo al poste, veamos, no veo desvío. No, para mí tampoco. Sí, fue un remate directo al horizontal.